Amén, que el Señor Jesús les bendiga, amén, les extendemos la misma cordial invitación el día 12 de diciembre, gloria al Señor, a las 5 de la tarde en la misión de San Ramón Puebla, ubicada en calle Betuñas, edificio 1C, departamento 3, Infonavit, San Ramón Puebla, a un culto, gloria al Señor, muy especial, amén. Tendremos un predicador muy, muy amado dentro de nuestra amada organización, amén, el pastor Evodio Pérez, amén, gloria al Señor Jesús, presidente nacional del departamento de misiones, gloria al Señor Jesús de la iglesia Pentecostal Unida Nacional, amén, esperando en el Señor Jesús que este culto sea de mucha bendición, amén, que Dios te bendiga, te esperamos, amén, dice la palabra de Dios, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el creyere y fuera bautizado será salvo, Dios te bendiga. Dios te bendiga.